Hola hola hola, cuando tengan que multiplicar o dividir potencias que tengan el mismo exponente lo que tienen que hacer es escribir las bases y poner entre medio el símbolo de multiplicación o de división según corresponda, encerrar lo que han escrito entre paréntesis y luego elevar al exponente que tengan en común, después calculamos las operaciones que están en los paréntesis y conservamos el exponente y chao pescado. Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas y que presiones en la campana para que estés al tanto de las novedades del canal. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias.